Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente va a levantar mucha polémica. Y como todo tema polémico, os agradecería que en los comentarios me dijerais lo que se os ocurra, aunque sea cagarse en mis muelas, que digo yo. Y es que vamos a tocar el tema de qué le ocurre a un gato si su propietario decide convertirlo en vegano o en vegetariano. Qué va a pasar con su metabolismo, va a coger alguna enfermedad o no, al gato le va a gustar, no le va a gustar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones a tocar y muy poco tiempo, de manera que no me enrollo más y aquí os lo cuento. Pues os tengo que decir y os voy a explicar las causas de por qué, que es tremendamente peligroso, muy peligroso, para la salud de vuestro gato, que lo queráis convertir en vegetariano o vegano. Básicamente, por dos grandes razones. En primer lugar, porque carecen de un nivel adecuado de un enzima denominado amilasa. Es el enzima que transforma los almidones de los vegetales en nutrientes asimilables por el gato. Y además, carecen de los genes en su génoma capaces de aprovechar adecuadamente los aminoácidos presentes en los vegetales. Porque alguien me dirá, pues tiene estos aminoácidos, etcétera, etcétera, me parece muy bien. Pero tú le das esos aminoácidos a un gato, teniendo como fuente de los mismos un producto vegetal, y te vas a encontrar que, por ejemplo, no va a sintetizar adecuadamente, por ejemplo, prostaglandinas, no va a sintetizar adecuadamente el retinol, no va a sintetizar adecuadamente taurina. Es decir, toda una serie de sustancias que son vitales para la vida del gato. De hecho, además, la naturaleza, que no es tonta, porque la naturaleza, aunque os penséis lo que os penséis, tiene más inteligencia que nosotros, ha dotado al gato de carencia, de carencia de papilas gustativas adecuadas para saborear los vegetales. Ahora me dirás, pues le doy a mi gato fruta y se la come. Y digo, pues sí, se la comerá. Pero, sinceramente, no saben, no pueden apreciar y, de hecho, no les gusta en general. Otra cosa es que lo habitúes a que se coma casi todo lo que le des, porque confía mucho en ti. Pero otra cosa muy distinta es que de modo propio, pues el gato disfrute comiendo vegetales, porque carece de estas papilas gustativas. Y ahora me diréis, oye, pues existen complementos. Y, de hecho, en el mercado hay los llamados piensos para gatos veganos. Digo, sí, me parece todo eso, me parece genial. Pero os puedo decir, primero, por propia experiencia, que los complementos que garantizan que tu gato vegano va a estar suplementado adecuadamente con los mismos, en la práctica vemos, en la clínica diaria, que no acaban de cumplir con las expectativas. Y, en segundo lugar, para que te hagas una idea, el problema de dar una alimentación, por ejemplo, de tipo vegetariano, en estos famosos piensos veganos, lo único que hace es alcalinizar la orina del gato. De manera que, tarde o temprano, aparecen piedras. Es algo muy característico. Es la prueba del algodón. ¿Qué digo yo? Piedras. Y cuando ves que el animal tiene piedras, preguntas, ¿qué le das a comer? Es que somos veganos. Muy bien. Hay alimentos que, para paliar este efecto que tiene la alimentación vegana, aparte de ponerle suplementos, le ponen también acidificantes de la orina. Pero yo estamos en lo de siempre. Tienes que montar todo un artificio tecnológico para dar de comer a tu gato y honradamente. Esa es mi opinión, ¿eh? Y mi opinión basada en la experiencia diaria. Me da la impresión de que no funcionan muy bien. Pues nada más. Esto es lo que os quería contar sobre el veganismo de los gatos. Una práctica que de verdad es peligrosa. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.